Esta es una estatua de Marco Aurelio por aquello que repetidamente se escucha a veces y que uno se cansa de oír, de que los romanos eran como más brutos que los griegos, no les gustaba tanto la música y cosas así. Para ser brutos no les digo como esculpían. Esto es una estatua de bronce de 100 años y pico después de Cristo. Grecia, Aristóteles y todo eso hace como 600 o 700 años que ya no están aquí. Y yo creo que la imagen habla por sí misma. Y lo mismo que predico de la escultura lo puedo aplicar a la música o a cualquier antiguo. Roma no es un pueblucho o una tribu de desocupados o aburridos. Estamos hablando de un aparato administrativo y militar, pues de millones de personas, claro, que ocupa todo el Mediterráneo. No sé si nos dieran ahora, no los que estamos aquí, pero en fin, a ver vosotros, ocupaos de un trozo de Francia. Y vosotros de un trozo, pues no lo sé. Bueno, esta estatua intentaba ilustrar lo que trato de mostrarles. Que Roma para nada, que brutos hay como en todas partes, pero claro, no se puede hablar en esos términos. Es decir, que Roma no era culta, no era musical, no era artista. Oye, una pintura, un realismo, pues comparable al Renacimiento. El problema es que la mayor parte de pinturas, algunos vieron algunas en el pasado, hemos tenido algunas clases. Uno ha sobrevivido, porque son frescos, se ha deteriorado, pero un nivel de realismo impresionante. Y en Grecia también. Hay, incluso en uno de los odeones, ya lo hemos traído el próximo día, Esta fuente sí que nos ha ayudado. Dice que uno pintó el fondo de la escena tan real, tan bien hecho, que lo obligaron a borrarlo y pintarlo como es natura. Esto ya lo citaré en la próxima clase. Gracias.